Bueno, Guillermo, decíamos, elecciones en la Unión Cívica Radical con una sola lista en General Las Heras. Sí, así es, en Las Heras no hay elecciones porque al haber una sola lista no se realizan elecciones, pero sí hay dos listas a nivel provincial y bueno, estamos en el comité, con el comité abierto para que los afiliados del partido elijan entre estas dos listas de autoridades provinciales, ¿no? ¿Quiénes encabezan esas listas? Bueno, la lista de Salvador y la de Alfonsín, de Ricardo Alfonsín, son las dos listas que dirimen los candidatos a presidente del comité provincia de Buenos Aires. ¿Está viniendo la gente? Está viniendo, de a poquito los afiliados se van acercando, la verdad que el radicalismo tiene una cultura y una tradición de elegir en forma democrática sus autoridades y de a poco se van acercando, la verdad que es un lindo día y bueno, nos van acompañando, por supuesto que como no es una elección trascendente para el partido y no define nada tampoco a nivel local, la participación por ahí no es masiva, pero sí la verdad que tenemos una concurrencia más que interesante para esta hora del día, ¿no? Marcelo, me imagino con muchas expectativas ante la asunción de este nuevo cargo, ¿no? Sí, la verdad que sí, con muchas expectativas, muchas ilusiones para trabajar por la UCR de generar las heras y seguir sumando gente que tenga ganas de cambiar el panorama actual. Me imagino con muchísimos proyectos, ¿no? Sí, seguramente, seguramente estamos trabajando mucho también con la Juventud Radical, que también tiene una nueva comisión y bueno, juntos para sacar adelante nuevamente a la UCR. Bueno, Chango, me imagino, bueno, un balance de tu gestión, contanos un poquito, ¿qué nos puede decir? Nosotros desde el partido acompañamos la gestión de los concejales, no demasiado, digamos, tampoco, trabajamos en forma mancomunada, no es para hacer un balance, digamos, de la gestión, pero esto no termina, sino que es una continuidad de un equipo de trabajo que venimos ocupando cargos circunstancialmente, como siempre decimos, no para quedarnos y esto, bueno, es un recambio, pero vamos a seguir todos trabajando juntos, el equipo que siempre presentamos para las elecciones primarias y las otras también, ¿no? Bueno, nada más, digamos, marcado para Marcelo, Marcelo hoy es el vicepresidente, va a ser el nuevo presidente, yo voy a ir a la convención de la provincia, representando a las heras en la provincia de Buenos Aires, y bueno, seguir trabajando nada más, esperando que vengan los afiliados a votar, una jornada, digamos, para nosotros tradicional y muy cara a los sentimientos de radicalismo. ¡Gracias!